¡Suscríbete al canal! 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 algún día los tendré claro que sí hay que pensar en grande y estoy en el net ¿qué me estoy diciendo? hoy estamos en Twitch en mi horario mi horario es a las 6 de la tarde hora de México y bueno vamos a ser constantes con este horario en lo que tardo en iniciar estoy jugando sin hacks me tuve que quitar los hacks eso me toma un poco de tiempo pero ya me iré acostumbrando al horario a las 6 de la tarde es cuando voy a estar haciendo el directo una forma constante en Twitch a las 9 de la noche voy a iniciar otro en YouTube y así será haré 2 1 a las 6 en Twitch y a las 9 será el otro será a las 9 de la noche hora de México porque juego con un amigo argentino y pues él tiene el horario y ahí voy a estar en mi canal principal de jefe secreto también se llaman igual ay ahora por donde voy a salir de aquí ni siquiera es tan difícil ni siquiera es tan difícil sobrevivir a este spawn no es tan difícil lo que pasa es que he manqueado demasiado y por eso ahí te sigo porque quiero recapitulando lo que ha pasado en estos dos días que estoy aquí en este servidor la primera vez iba todo bien hasta que alguien me encontró un tío llamado Michon Michon y me encontró y fue bueno iba con otro no me recuerdo el nombre y fueron a fue mister juancecito 10 fue a buscarme y dio conmigo por las coordenadas y nos mataron en el mataron en el techo del mebel y pues bueno desde ahí la cosa no ha mejorado y así así que vamos a empezar de nuevo vamos a iniciar de nuevo vamos a ver el chat esperemos que el chat funcione bien el chat del chat si saludos P. Baltazar saludos saludos Cata saludos 01 ella saludos bienvenidos gracias por seguir la transmisión de hoy vamos a estar pendiente de la gente que que se conecta y y bien vamos a seguir por seguir con el plan el plan es salir de aquí conseguir todo para podernos ir lejos principalmente salir alejarme del spawn necesito saber si hay ya ya vine demasiado para arriba no salgo vaya que difícil es quitar la med de rack con la skin del porno miren aquí está mi skin venga es mi estilo si mi estilo recuerden amigos es septiembre no pajas mes de las no pajas ya va avanzado el mes vamos a mitad de mes hay que aguantar que falta digan no a las pajas amigos solamente el en septiembre yo voy muy bien cero cero fap cero retrasado ve va el directo pues si tiene el directo tiene es obvio que es un directo y tiene latencia la latencia va como en twitch va como en un segundo creo un segundo amigos así que es normal en los directos así son también en youtube va un poquito más atrasado pero es la es la latencia es normal porque pues así es yo no lo inventé así está esto bueno vamos a seguir tengo mi skin siempre no me canso de admirar mi skin pero la voy a cambiar amigos vamos a cambiar esa skin luego saben que voy a cambiar la skin cuando tenga los 300 suscriptores en youtube me falta soy nuevo soy nuevo streameando pero todos los los directos que haga que hago se van a mi a mi canal de youtube ahí están todos todos todas todas las grabaciones mira el chat de tu directo permítame vamos a abrir a tu pantalla así vamos a ver hey men pasa cortes te doy algunos diamantes ya tengo muchos diamantes lo que necesito es una ender chest o en su defecto o me servirían varas de blaze sabes dice men si ya te leí bro mis coordenadas vas a matar no pasa nada si me matas pero ya me han matado mucho 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 han hecho uso y abuso déjame voy a un lugar un lugar este 10 segundos de retraso no es culpa mía mi internet va bien amigo este el internet de aquí va bien yo no tengo lag nada ya es cuestión de twitch o así déjame voy a un lugar a un lugar este donde pueda estar déjame voy a lover y te digo mis coordenadas ahí está ahí está un portal miren que fácil que era fácil y rápido no no es cierto no regala cosas ayer me mató esta Alejandra y dudo que sea mujer realmente yo creo que es un tío un tío que le gusta le gusta ponerse skin de la mujer una cueva donde no hay nada esta cueva voy a morir pásame corte hay algunas cosas pues no necesito cosas necesito solamente bueno si necesito necesito comida no me comida nada más yo consigo lo demás y pues nada más hey viste es medio viejo ya caray gracias gracias vámonos vámonos de aquí no voy a decir que me buguea todo no sé yo me gusta mi azcalipa bueno muy bien vámonos es internet el internet de legión no va muy bien no sé de qué país pero el internet de sartén es el mejor si me bugueo internet de microondas vamos a ver cómo ves eso es una sartén y ahí hay un anderman vámonos hacia allá si puedo llegar allá sí creo que sí ping display sí sus a ver yo no tengo nada de ping me gusta mi acalipa a mí sí porque está en ese canal en este en este canal yo he visto yo he visto cosas vamos a ver vamos a y es que ese salto me va a matar yo creo que si me si salto por aquí me voy a partir las piernas me voy a bajar la vida vamos solo seguir una vez va bien vámonos es que no me gustó no me gustó ese realmente no me gustó el el portal que había ahí ya entré a la fortaleza mala idea entrar a la fortaleza es mala idea no ahorita no estoy en condiciones de estar aquí a ver voy a ir por acá vámonos 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 de aquí lo bueno es que había un pasadizo por aquí si no buenas trimpas saludos vamos a saludar a la gente del chat saludos dalan dayan la pesadilla saludos one stream dayan la pesadilla saludos a todos gracias por unirse al directo voy a seguir haciendo directos aquí en esta plataforma y en este servidor mientras siga sin que alguien me banee yo estaré aquí necesito es que tengo un problema esta madera esto no es madera esto no me da todo lo que necesito tablones yo nunca he hecho nada con este tipo de madera de hecho ya sé que voy a hacer voy a voy a brincar por aquí por este lado vamos a brincar por aquí gracias sartén sartén vamos a supongo que dayan la pesadilla es gracias si si se quieren suscribir también pueden suscribirse no olvides suscribirte para yo poder traer más contenido en este servidor y en otros servidores me gusta visitar si tienen una base y me quieren invitar a su base para hacer un review o visitarla y hacer un directo lo pueden hacer pueden escribirme a mi discord que también se llama jefe secreto entonces me pueden escribir y yo haré un directo ahí prometo no radiarlos no gano nada con eso ya con que me den voy a morir tengo tengo base quiere ser de mi team no ayer me mataste pero es mala malvada o malvado no se si quieren puedo hacer un review de su base puedo este hacer un directo ahí si tienen una granja también puedo ir a visitar su granja no te mato te cosas quiero un review what no tengo dignidad una vez que me matan ya adiós este voy a entonces si quieren puedo hacer una visita una visita caray a ver si no se quema esa esa no se quema wow no es posible si me quieren buscar aquí estoy encuentren me maten si pueden estoy cerca del spawn es fácil ya la voy a ya la voy a chupar de nuevo miren como estoy estoy en en medio corazón con un con un saltito ya adiós y luego bien los si llega un piglin ya también bueno entonces que estaba diciendo te paso coris que es eso caray que está se apagó y se prendió la luz what y con eso puedo morir con uno de esos magmas ya adiós mella se llamaba que se puede comer aquí no hay nada no se puede comer nada aquí vamonos por donde está la salida por donde por donde salgo por aquí sin morir claro necesito encontrar otro portal otro portal me va a llevar al over y el over me va a sacar voy a poder vivir y ahí viene ahí viene un piglin y yo no puedo correr estoy muy débil no corre 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 no ver no ya sabía vámonos de aquí ya la chupé de nuevo vámonos no puede ser no puede ser amigos no porque ni modo vamos a lamentarse a otro lado vámonos de aquí qué pasó con las cosas que te di están ya no me den cosas porque las voy a perder se fueron se fueron a la mierda ok ya ya ni modo lo siento luego te la repongo cuando sea cuando sea muy rico ay no me va a matar vámonos uyuyuyuyuyuyuyuyuyay qué qué tiene mi skin what por qué ya me voy ya me voy de aquí yo no quiero yo no quiero nada de nadie ya me voy tengo mucha dignidad vámonos vámonos a ver Bienvenido HWDJC9Y3 No No, 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 no Vos pretendes que Yo no necesito que me ayuden Amigos Solo quiero pvpear Pero con cosas En tu canal que te consigo Seguidores A ver Si me consigues seguidores Ni salir del spawn Puedes Uy, claro que puedo Claro que puedo Y se los Demostraré Claro que puedo Y se los demostraré En estos días Tendrás algunos seguidores Si No quiero nada No quiero nada Solo quiero sobrevivir Y si saldré del spawn Por mis méritos Claro que si He hecho cosas más difíciles Como Como cuáles Que cosas más difíciles He hecho Morir muchas veces Cosas altamente difíciles Que he hecho Es Ser Matar un piglin Eso fue el ritmo difícil Ser un piglin Ya pues Oh no Andale pues Deja que me maten A mi se me hace Que Alejandra No es Muy mujer Se me figura Como que es un tío Con una skin De De Waifu De waifu Con pelo de colores Eso es lo que es Ya di la verdad Ya di la verdad Que tengo Influencia Que cosa Ah Ah What Me está siguiendo Que miedo Aguante Peluca Ah Si Bueno Pues Donde vi un portal Por aquí Vi un portal Por aquí Vi un portal Ah Madera Gracias Este Esta madera Me va a servir Miren Encontre cosas Tengo cosas Voy a salir Por mis medios Voy a salir Por mis propios medios De aquí Y si no Me cambiare El Es más Si ya No logro salir Por mis medios De aquí Me cambiare Mi nombre Mi name tag Ya Y se va a ir A la mierda Todo Voy a cambiar El nombre Y se va a ir A la mierda Todos mis Mis canales Ok Así que si Lo lograré El gran loco Madera Subnormal Pues si Si Pero al menos Es este Es algo Honesto Conseguí madera Honesta Ok Que quede Clarito Honesto Soy humilde Pero soy Honesto Y no le robo Las cosas A nadie Vámonos Tengo Tres Tres de hambre A ver Pero si te Moriste Como 37 Veces Si Ya sé No necesito Recordármelo Lo logró Uy Vámonos Mira Más madera Eh Humanito Vos Eso Muy pobre Soy Muy pobre Es más Sabes Que Voy a Hacerme Un Pico ¿Qué Hacerlo Que Un Pico Y Una Espada Por si Alguien Me Quiere Matar Y Verán Que Yo Puedo Hacerlo Solo Claro Que Si Aquí Y Aquí Me Falto Me Falto Más Otro Palito Dice Que Gran Logro Un Pico Y Una Espada Todos Empezamos De La Nada Bueno Así Yo Y Tengo Nasha Tengo Nasha También Mira No te Ve Ni tu Mamá No Mi mamá No me Ve No me Ve Pero Miren Este Saludos 7 V L L Te Saludos Bienvenido Al canal Si Está Estás Conectándose De La Está Conectándose La gente Al Twitch Así Que Si Está Funcionando Y No me Harán Sentir Mal La gente Se Está Conectando Al Al Directo Eso Es Bueno Frío Y Hielo ¿Qué Es Eso Vámonos Voy A Irme De Aquí No Me Importa Si Me Siguen Yo Voy A Seguir Como Si Estuviera Miren Yo Tengo Mi Pico Y Mi Pico Me Puede Ayudar Un Poco Uhhh Ya Encontré Un Portal Vamos Al Portal Si Diga Diga ¿Qué Se Ofrece? Vamos Wow No hay nada Bueno Quizás Pueda minar Necesito comida A ver Creo que aquí Voy a llevar Arriba No necesito Nada No me des Nada Quédate con tus Cosas Sucias Con tus Sucias Cosas Yo puedo Arreglar Melas Vamos a ver Para arriba Wepa Ah Miren Aquí puedo Subir Sirve Caída Pluma Humillenme Con sus Enganamientos No hay problema Ok Ahí está Bajo Vamos a ver El chat Vamos a ver El chat Saludos A todos Va muy bien Vámonos Continuemos ¿Qué capa estoy? Estoy en la capa 18 Está Estoy muy abajo ¿Dónde estás? Pasas Corts Yo Yo Y Puedo morir Puedo morir Puedo morir Puedo morir Puedo morir Morir No Muero Miren Este es Este es el Este es un triunfo ¿Eh? Ya Y vámonos Vamos a leer Ese cartel Este cartel Dice What? Dice No dice nada Vámonos Miren Quien está sobreviviendo Y no necesito nada Vámonos Alguien está sobreviviendo Ah Ahí hay algo Porque Ahí Creo que hay una base Es probable Pero no quiero caer Y morir Es probable Que ahí Hay una base Porque aquí Hay un bote Y cosas Pero no No voy a bajar Por ahí Miren Veo Veo Tierra firme Y Ahí me puedo Resguardar Saludos Feels good Manlo Log usernames Ay caray Está complicado Ay caray ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que tiene litras Oh no 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 Así me mata Vamos Ahí voy Ahí voy avanzando Ven Yo hubiera muerto Con esa araña Pero aquí estoy Estoy vivito Hasta que no lo mate Pues si no Que sentido tiene esto Si no es sobrevivir Es que ya fue muy chistoso Que cosa Que cosa es chistosa No tengo encantamientos de espada encima Ay si Wow Quien es el admin que está haciendo el día Quien es el admin aquí Quien es el admin Hay algún admin aquí Y quizás sea este No se quien sea el admin aquí What Yo se que aquí hay un admin Está haciendo el día Si ves mi achita poderosita Alejandra Soy hombre Si ya sabía Ya sabía que eras hombre Alejandra Ya sabía Alejandro más bien Yo sabía que eres hombre Era más que obvio Pues No tengo esa skin No tengo esa skin No tengo skin Ni tus papás te quieren Ni tus papás te quieren Si me quieren Si me quieren Creo que tienes complejos Todo bien en casa Vámonos Mira Bonquitos Para hacer una sopa Uhhh Uhhh Todo va bien Necesito comida Una comida legítima Ya sé que Alejandra Ya sé que Alejandra era hombre Yo sabía Yo sabía Ya ves Respeto tus afinidades Respeto Respeto eso Ok Vamos allá De hecho yo tenía Un Un amigo Que Que se Que se Hacía pasar Por Por mujer Y todos creían Que era mujer Y todos Y yo sabía Que era hombre Y todo el mundo La simpeaba Todo el mundo Simpeaba No diré el nombre Porque pues Ya Ya no tengo Ya no tengo Contacto con Ese tío Pero si Era Era buen amigo Juan Sab 10 Bienvenido al canal Bro Saludos Saludos a toda la gente Que va entrando A la transmisión Vamos a seguir Buscando Una oveja O algo Algo que matar ¿Quién es el admin aquí? Nadie me ha dicho Alguien está cambiando El día Por la noche O la noche Por el día Ya perdí A A este tío Alejandro Ya lo perdí Se oye mucho viento Pero es aquí afuera No sé ¿Por qué hay tanto viento? Al rato me encuentro Más gente Juanse Juanse Es este El mister Juan Cecito Creo Este Juan Es Juan Cecito Creo Uy Se me acabó Se me acabó Bueno Vamos a ver Si encontramos algo De comer No me ha dado Mis No me ha dado Mis Mis ¿Cómo se llama? Mis chuletas Uff Van a venir Van a venir Por haber Mostrado las coordenadas Van a venir Van a venir A matarme Oh Un pollo ¿Dónde? Un pollo Un pollo Un pollo Un pollo Escucho un pollo Escucho un pollito Aquí Vas a hacer Mi merienda Ya tengo Un pollo Al menos Tengo un pollo Para comer Tengo un pollito Vamos a Buscar Otro Otro pollo O algo Parece una Mancha Parece una base ¿Qué parece eso? Está interesante Debería 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 De bajar Pero estoy Muy débil Estoy muy débil Estoy convertido Esto en madera Y Vamos a hacer Palitos Alejandro No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo ¿Para qué me mataste ayer? Vamos a Hacer una Asha Un besito Comida I need food Muchachos Muchachos Me mató Y me violó Mentira 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 No es cierto No es cierto Tú me mataste Mentiroso Es más Están Los videos En YouTube Ahí están Los directos Y en Twitch También Está Yo no he matado A nadie A mí no me pueden Acusar De nada Porque tengo Pruebas Yo tengo Pruebas Yo no he matado Por manco Jefe Van a ver Cuando sea Asquerosamente Rico Cuando sea Asquerosamente Rico Van a retirar Lo dicho De haberme Dicho Mango Así que Vamos a Seguir Con esta Mierda Ya Estoy En una Situación De que No encuentro Manzanas Ni nada Así que Vámonos A A A Cocinar Ese Pollo Necesito Un horno Aunque sea Comer Un pollo Pero bien Cocinado Listo Ocho No sé Cuántos Para hacer Un horno Venga Cuando sea Asquerosamente Rico Van a ver Y rico Legal Nada Rico Con Dupes Yo sé Que aquí Hay Dupes Ya Lo Supé Ya Lo Supé Ahora Es que Estoy Teniendo Mucha Hambre Mucha Hambre De juego De minecraft Ok Tengo Mi comida Uff No subió Nada Vámonos Algo Debe De aguantar ¿No? Muy triste Por parir Un fracaso Ejajaja Ya van Muchos Insultos Vas a ver que un día vas a Vas a retractarte todo Fracaso He fracasado He fracasado ya o más bien Porque mi mamá Que culpa tiene Si yo fracaso es por Mi mismo Pero no va a ser el caso Aunque me vuelva a morir, quizás me vaya a morir Otra vez Chupalá Después de decirme fracasado Y subnormal, todavía me pide Las coordenadas, miren que Es fachatez Uy Alguien está haciendo el día Wow A mi me gusta la noche Alguien apaga y prende la luz Como si fuera su casa Tremendo Este Owner Tremendo owner Ah miren Encontré una casita Aquí que Esto para que sirve Para que sirve ese pequeño mirador Para que Vamos para acá Vámonos lejos Vamos a ver Necesito un animal Necesito comer Urge, urge, urge O Algas Mira Un portal Del Nether Entraré No Es bueno Pero no Necesitamos Algas O Así para poder Hacer y comer Necesito comer Urge O si veo una vaca O algo Ya Ya me elegí Ya me elegí El spawn Ya no pueden decir Muy tan manco Ya no soy tan manco No ve No ve T W Saludos Saludos Gracias por unirse A la transmisión Aquí saludando A la gente Del chat Que entra A la gente Que entra A la transmisión Instale un Plugin Y ya me dice Quien entra Cada vez que alguien Entra Y le manda Un saludo Bienvenido al canal Eso se puede ver En el chat Vamos implementándole cosas Poco a poco Miren un barquito Ya tengo uno No necesito otro El bosque oscuro Esto me recordó Al primer capítulo Al primer episodio De mi serie De la serie Maldeanos en guerra Habla sobre el bosque oscuro Y lo que sucede en él Se los recomiendo Si llaman maldeanos en guerra Y bueno Entonces No, no pienso Entrar al bosque oscuro No 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 van a matar Ahí Unos mobs O algo Un esqueleto Y adiós Ha conseguido Progreso Plus ultra Mirenme Tengo una flecha What? Cuando me Me atacó Algo con flecha Tengo una flecha Clavada Ah Por qué comer No encuentro nada De comida Esa calabaza No la puedo cocinar Según esto Se puede hacer Pastel de calabaza No Yo nunca lo he hecho Zombie Y su Fian Y Fian No entiendo Por si Tomece Por Cesarean Y Nace Puede Nació Por cesárea Nació Lleva acento En la O Subnormal Nació Acento En la O Cesárea Cesárea Minaces Con C C de casa Por favor A ver Quién es El subnormal Miren Miren Otro pollo Miren Tengo otro pollo Oh Hay otro ¿Dónde? Quiero pollo Necesito pollo Para vivir ¿Pollo? ¿Dónde estás? Pollo Pollo Quizás Está acá Ah Miren Yo tengo Dos Pollos Miren Qué bien Ahora ¿Quién es el fracasado? Díganme ¿Quién es el fracasado? Aquí Yo Esto Yo no le llamo Fracaso No te W No te ¿Cómo se Es? Oh Tiene dos Pollos Sí Bravo Mira Al menos No son Quiz No son Quiz Como en tu País Quiz O Palomas Ok Ya He dicho Todo Ya con eso Lo digo Todo Al menos No son Quiz Quiz Fritos Oigan Que onda Este Si sabrán bien Los quiz ¿Quién me dice? ¿Quién es de por allá? Díganme Y tengo para Quizás Salga un pollito Aquí Y me coma Otro pollo Bienvenido Ok Este Este bioma No Es que ese bioma Me va a matar Porque Ya aparecen Bueno Aquí ya está El El de Abedul Bosque De Abedul Y Puede aparecer Un zombie Chiquito Ah Una oveja A ver ¿Dónde? Te voy a encontrar Quizás está aquí Ah Mírala Pero se va a caer La tonta Se va a caer No te caigas Necesito tu comida Bueno Vamos a hacerte Un Te encontraré Te encontraré Y te mataré Ya me mataste Además Yo no tengo La skin La skin Nombre de mujer Uy Que miedo me das Que miedo me das Alejandro Que miedo me das Yo me puedo matar Solo Sabes Ahorita me lanzo Y me mato O me Ataca Alguien Y ya Bye Pero al menos Voy a completar Este episodio Invicto Este episodio Si me iré Sin morir Ya Basta de morir Deja nada más Me preparo ¿Eh? Porque Deja nada más Me 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 Y Y Ya veremos Al menos Al menos Al menos Yo juego legal Ahorita No estoy No estoy jugando Con Sucios Trucos Ni con Hack Otro Escuche Otro Otro Borrego Otro Oveja ¿Dónde estás? Al menos Estoy jugando Legal 100% Esto Quiero saber ¿Qué tan grande Será este mapa? Quiero saber ¿Qué me puede decir? ¿Qué me puede responder? ¿Qué tan grande Es el mapa aquí? ¿Hasta dónde llega El Límite Les puedo decir Tan grande Como mi Polla No Pues no Entonces No Entonces Si Va a estar Muy pequeño Entonces Nada más Va a llegar A los mil Bloques De largo El mapa De Minecraft Que por lo General Debería De ser Como De Un millón De bloques Al menos No Este va a llegar A los mil Uy Dos caídas Ya basta Vámonos Tengo Mi barquito Si Atenta Que se tiene Que pegar Un Dildo Porque Será Lo más Acá No Tener Un Ay No Y yo Con mi skin Soy el Más Traumado Fíjense Yo con mi skin Soy el Más Traumado Nada de lo que Digas Me puede Traumar Más Que guapo Un bebeo Miren Jejeje Oh Miren Una cueva Creo que Aquí hay Una Baza No Pero Está Bien Para Minar Solo Que No Tengo Comida Así Que Estoy Tentado En Entrar No No Hay Nada No Hay Nada Vamos A ver Osea Si hay Hay un Mina Hay Minerales Y todo Pero Hay ores Pero No El admin Otra vez A ver Saludos H 8 H V D S Saludos Bienvenido Al canal Estamos Streameando Aquí En el Servidor De Spring Para Te Espero En el Spam Para Contemora Si Tendrás Que Seguir Esperando Bueno Estamos En el Servidor De Spring Este Servidor Lo Descubrí Por Casualidad Alguien Me comentó Si Aunque Recuerdo Alguien Me comentó En El Directo Alguien Del chat Me comentó En el Directo Que Existía Un Servidor De Spring Yo No Sabía Es Que A Mí La Verdad No Eso Se Lo Digo A La Gente De Youtube Ok Porque Este Esta Grabación Se Va Para Allá Y La Gente De Youtube Me Ve De Los Directos Este Servidor No Lo No Lo Conocía De Este Anárquico Porque Yo no suelo Ver mucho A Spring La Verdad Si Los Ven Si Los Ven Si Tengo Gente Que Me Ve Poca Pero Ya con Que Una Sola Persona Me Vea Ya con Eso Entonces Yo me doy Cuanta Por Las Estadísticas Y Bien Mira Creo Que Estoy Viendo Algo Allá Que Será Parece Una Casita En Este Bioma Hay Comida Cuántas Vices Dos Tu Tío Y En Tu Otra Cuenta Tengo Pocas Si Pero Tu Cuantas Visitas Tienes Vamos A Decir Que Tengo Dos Y Tu Cuantas Tienes Alejandro Cuantas Dime Cuantas Tienes Tu Dime Y Me 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 Mis Tíos Mis Tíos No 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 Mis Directos Porque Porque No 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 Me Quieren Seguir Y Ni siquiera Saben No Tengo Canal Zoom Si tuviera Canal Te haría Mierda Jajajaja 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 Andale pues Si Pues A darle A humillarme Mira Wow Encontré Algo Puede ser Un pedazo De nada Pero Para Para Mí Es Mucho Ya Adiós Al Hambre No Más Hambre No Necesito Animales Para Comer Yo Puedo Comer Esto Hoy No No Quiero Verme Vamos Vamos Ya con esto Voy a comer Muy bien Y ya me puedo Ir a minar A minar A minar Y minar Es Kindle Si Diga Que se ofrece Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Si Me hablas Que dices Y ya Tengo Jajajaja 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 Estoy lleno de hate Estás lleno De hate Tienes unos traumas Muy severos Eh bro Tranqui Traumas severos A ver Tengo mucha comida Ya Bueno No es tanta Pero si Es para sobrevivir Un tiempito Si Sobrevivo Ya con esto Puedo sobrevivir Muy bien Al menos Para minar Y conseguirme Mis cosas Legales Trajiste el saco ¿Cuál saco? ¿El saco qué? ¿De qué hablas? WTF ¿Cuál saco? ¿Cuál saco? Uy Qué mal hablado eres Tío No puede ser Solo porque No quiero que me banen Jajajaja Que me banen Mi canal Por hablar mal Vamos Vamos por acá Y voy a ir A una mina Había visto Una casa Por aquí Vamos a ver Una casa Había visto Como una casita Pero mejor Cómala Chúpala Pues ya Ándale ¿Te gusta? Dale Vamos a ver Vamos a ver ¿Había visto? Una 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 casita Ahí estaba Una casita Que había visto Creo No sé ¿Qué era? Ahí está Pero no es Casa Yo pensé Que era una casita ¿Qué hay aquí? Parece una puerta Pues No tengo nada Así Así yo No puedo Pero cuando tenga Cosas Sí Vamos a PPPar ¿Ok? Pero ahorita No puedo No Gracias Aquí voy a estar Aquí voy a estar Voy a hacer Voy a minar Un rato Aquí Es del team ¿Qué? Pues este Vamos a ver Mientras se cocina Eso Amigos Voy Vengo Voy Vengo Anótalo Mientras se cocina Eso Regresó Vengo Gracias por ver el video. Carajo, me dio mucha seda, amigos. Así que ya estamos de vuelta. Vamos a ver qué más hate me quieren decir. Aquí estoy. Estoy atento al hate. ¿Qué me van a decir? Ya tengo mi comida. Al menos tengo algo que comer. ¿Quién es el manco ahora, eh? ¿Quién es el manco ahora? Ya tengo la comida resuelta. Tengo comida resuelta. Así que está todo bien. Va muy lento, pero ahí va. Mientras voy a leer el chat. Vamos a leer el chat, amigos. Aquí está. VL Mercy. Bienvenido al canal. Ven, sigue entrando gente. Va entrando gente. Eso es bueno. Y... Pues... Continuamos. Ah, tengo que quitar la pantalla. Esto. El overlay. Vamos a cambiarlo. Lee el chat. Lo estoy leyendo. ¿Qué es el chat? Lo estoy leyendo. Nadie está escribiendo el chat. Vamos a ver. Ahí está. Hello, pa. Hello, juan, seap, 10. El chat del server. Ah, el chat del server. Pensé que mi chat. Bien. Vamos a leer el chat. ¿Qué es lo que están diciendo a mí? Dice... Mejor ponte a grabar videos. Porque le sacas más dinero a los videos. Ah, pero no tienes... El del server. Ok, ya. Este... Dice que... Vos sos team de Juan. Ok. ¿Dónde es loca Alejandra Play? Es loco, eh. Cuidado. Cuidado, tío. Es una... Este... Dama con rama. Dama con rama. Cuidado con eso. Yo solo lo dejo ahí. ¿Saben eso? Dama con rama. Yo sí lo entiendo. Es mi chiste. ¿Qué va con eso, tíos? Bueno, ya tengo comida. Y... Vamos a seguir. Ya me cansé de estar aquí. También necesito un pico de... De... Piedrita. Vamos. Pico de piedra. Tengo una de... De lana para hacerme un... Una tremenda cama. Pero necesito otras dos. Van a ver. Van a ver. Yo cuando me aplico, me aplico. No, tío. Ten... Ten dignidad. Lo bueno es que es divertido. Vamos a seguir. Vamos a minar hasta allá. A ver si encontramos cosas. Dama con rama. Es muy chiste. Sí, soy. Soy bastante. Venga. Qué paja. Tener que minar todo esto. Y luego no encuentro nada de hierro. Estoy escuchando. Estoy escuchando esqueletos. Sí. No sé. A ver. También me haré un... Dice. Me divierte. Más un funeral que en tus videos. Ok. ¿Funeral de quién? Mío no será. Mío no será. Qué paja. Tener que minar todo esto. Te espero en el spam. Ok. No voy a morir. Sí. Bueno, sí. Espérame ahí. No voy a ir. No voy a ir. Al menos hoy. Oh, sí. Voy a ir. No. No, 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 no. No, 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 no. No. Me resisto. Me rehúso a ir al spawn. Jejeje. Ya casi iba al spawn. Casi. Casi iba al spawn. Y va a ser. Hazme a reír. Hazme a reír. Puede ser. Casi me moría. Duerman con nudos. Qué bueno. Eres bro. Yanny Dream. Qué bueno eres bro. Así es. Casi. Casi me partía. Casi me partía. 24. Venga. Bueno. Me aplico. Me aplico. Vamos a buscar hierro. Por qué hierro. La cosa es poner antorchas. Para que no. No caigan. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ahí hay hierro. Ahí hay hierro. Ahí hay hierro. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. No contaba con mi astucia. Vamos a buscar hierro. Ah, se escucha. Va a tapar. No va a hacer que me caiga un creeper. Necesito hierro. Vamos. ¿Por qué es tan difícil encontrar algo tan simple? Hierro. Hierro. Debería abundar. Ah, me está calando esto. Me está calando el audífono. Vamos. Tamo. Cajun. Hayro. 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 ¿Tienes play? ¿Tienes play? ¿Cuál? ¿PlayStation? Wow Que agresivo tío Perdón Que agresividad Salud Paponas Paponas o papotas Papitas te estuvieron extrañando ayer tío Yo escuché Que alguien te extrañaba Vamos a ver el chat Joac SP Esos nombres Están este Parecen como bots Son como muchos caracteres Se me figura No sé Eso pasa por picar hacia abajo Amigos Que triste Y me fui al spawn nuevo Dios No puede ser Sean felices Sean felices ¿Qué hora? ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo transmitiendo? No Se llama Alejandro Alejandro No asustes No asustes No asustes tío No asustes Ya A chuparla Ya otra vez Tanto tiempo Tanto tiempo que me tardé Haciendo mis cosas Vamos a leer el chat Amigos Vamos a ver el chat Saludos ZK Saludos Gracias por visitar el chat Saludos Spoo Spofu ¿Serán nombres reales? Parecen como bots No sé Bien Ahora que Quiero comida Pues Dame comida Pues Dame comida Pues Tío Me vas a matar De nuevo Como tu abuelo Te pello El infierno Pero somos Team Team Que es Venderme Y arma Al diablo Eso es El team Ok Dale Pescado Bueno Algo Salgo Trapito Feliz Con mi pescado Vámonos Es Trapito Ya se me olvidaba Eso De trapito Ándale Vamos Trapito No sé A dónde Vamos What No No Con este Con trapitos No F Que 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 me vas a decir Yo solo Quiero ir a un lugar Donde pueda Chetarme Quiero ir a un lugar Donde pueda Chetarme Donde Vamos Trapo A dónde Vamos Trapito Vamos 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde? Carajos Acá, voy para acá pues What? ¿A dónde? ¿A dónde ir? ¿A dónde que ir? Ok, vamos Supongo que es una prebase, ¿eh? Supongo Si es una base, es una prebase Debe de tener una base mejor Una base mejor Bueno Para acá, ¿ok? Ok Uh, pescado Ah, pues ahora mis pescado Ok Sigo No te mueras Para variar Para variar no A ver Ten Te muerto Un 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 ¡Suscríbete! Ok, dale pues Y vamos, no sé hacia dónde Yo se lo estoy siguiendo Vamos, 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 vamos ¡Wow! No hay nada Vamos Papia TMS Oye, ya no he mandado los... Vamos a seguir invitando a la gente que se una a la transmisión Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí Estas aventuras malvadas De este servidor Ok Tengo tótem, vamos No lo gastes tontamente Ok Lavadup Lavadupe Ok Ok Portal A ver Ok 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 Y vamos a seguir Ok ¡Yem! Listo, ahora hacia dónde Hacia dónde iremos ahora Saludos Streamers, social space Social space, saludos Se conectó así Y yo solo envío saludos a los streamers A la gente que se Que se une a la transmisión Estamos en directo en El servidor de Spring El servidor anárquico Entraste al portal Si, no Creo que si, vamos a ir a entrar al portal Que una caída Que Entonces no Entonces no What Ok Ok Vamos a seguir Vamos a seguir Yo solo estoy siguiendo a ¿A dónde me quieren llevar? No sé Una aldea Ya está toda reideada De seguro No, no es por aquí Es por acá What? Y así vamos Hacia acá Sí, cuando mataste a maldera Uy, un creeper Aquí voy Bueno, es que tengo comida Si no ya lo hubiera apretado Ya lo hubiera apretado Por dónde era Por acá arriba Oh no Hay un esqueleto Ya me perdí Me quedo aquí ¿Dónde estaba? Ah, sí, aquí Uy, viene Tengo más pescado Sí Vámonos Lo bueno es que no me atacan a mí Si no Adiós Decirles a Fideos que se está conectado Amigos Hoy voy a hacer una transmisión En el servidor de Volatik Para si gustan Pueden también seguirme Voy a hacer Directo En mi canal de YouTube Las dos horas de terminar este directo Voy a ir a la hora Más bien ¿Qué horas son? Son las 7.52 En una hora En una hora Inicie otro directo En Volatik Ahí ya tengo Tiempo jugando Pero lo resetearon Resetearon el mundo Y empecé de cero Estaba en 1.16 Pero ya lo actualizaron La 1.20 Así que Todos nos voy allá Y ahí vamos a estar También hago transmisiones En 8B 8T Y en Ignis NW Ignis NW 8B 8T Y Ah mira No Caballo Murió Un caballo También te puede matar Creo Si le pego Y si Así me puede matar Supongo Nunca lo he intentado Recoge Madera GP Uh Ah Creo como que Yo recuerdo esto Ah no Ya había visto Otra igual Recojo Madera Madera Que recoger Madera No he visto Madera ZK Bienvenido Que mal Saludos Vamos 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 Yo te sigo Me quedé sin comida Un aldeano Encerrado Busco Prote Pescado Pescado Cocinadito Que tan lejos Estaremos Estoy tentado En poner El F3 Pero no No lo haré No pondré Coordenadas Tracks Encerrado De Tantas Pre S Tantas Contratador No wonder K ¡Suscríbete! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¿Adónde? ¡Ya voy! ¡Que esté escondida aquí! ¡Ok! ¡Me harás una! ¡Oh! Yo puedo hacerme mi base Entonces si pongo mis coordenadas Una base... No, o sea, este no ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo puedes volar? ¡Era un lag! ¡Listo! Se está laggeando el servidor Se está buggeando Porque no puedo comer Y ya sabía Se cayó el servidor Voy a tener que apagar la pantalla Porque me va a pedir loggearme otra vez Amigos Vamos a apagar la pantalla un poquito Nada más la pantalla del juego Porque voy a tener que loggearme otra vez No quiero... No quiero que... A ver... Vamos a ver... ¿Cuánto tenemos de transmisión, amigos? Déjenme checar ese dato, eh Dato perturbador Vamos a ver el chat ¡Vaya! Tenemos a mucha gente que... Que se ha conectado ¡Vaya! Tenemos cuatro Que nos están Viendo constantemente Cuatro usuarios Pues muchas gracias a todos Aquí vamos a seguir Streameando en Este servidor Que es el... El mundo Spring Y regresamos Regresamos Nada más que voy a obtener El enlace de nuevo De mi canal Para... Referirlos ahí Ya está Estoy de nuevo aquí Y bien Ya te seguí, men Gracias Vamos a seguir en el mundo este No sé Que planes malvados hayan Vamos a ver cuánto llevamos de transmisión, amigos Que por cierto Debo de hacer... Debo de cambiar esta pantalla grande Pues así se ve más completa la pantalla Esta me sirve para ver el chat Streamer Social Space ¿Qué más les cuento? Pues... Aparecer Alejandro Me está llevando una base Y pues... No sé O... No sé qué planes Y ahorita se... Se buggeó el server Y se... Se entró en error Y se reinició Se... Nos sacó a todos Así que tuve que volver a loggear Y aquí estamos Donde me quedé Mientras Voy a seguir Este... Recolectando madera Ya que es necesaria Para todo es necesaria la madera Te recuerdo que voy a estar streameando En una hora En... En Volatik En YouTube Mi horario de Twitch Va a ser todos los días A las 6 de la tarde Hora de México A esa hora va a ser La hora de Twitch La hora oficial De lunes a viernes Todos los días Aquí ¿Qué? Aquí estoy Aquí no me ves ¿Qué? ¿Qué? La hora de Twitch Será... Tiene mucho lag Se te está laggeando mucho Veo que tiene mucho lagge Este... La hora de Twitch Va a ser todos los días De lunes a viernes De... 6... 7... A 8 De 6 a 8 O de 6 a 7 y media Más o menos Una hora Una hora y media De... De... Directo Quizás pueda ser ¿Qué pasó? A ver ¿Qué le saco? ¿Qué? ¿Están del teclado? Es que me está escribiendo Un amigo Dice... Si ya tengo Están del teclado No lo entiendo No me lo pregunto Sí amigos Entonces Vamos a ir a visitar El servidor De... Volatik Recién Está recién Reseteado Voy allá Vamos a ver ¿Dónde nos lleva Este portal Amigos Nunca me dejaré Sorprender ¿Cuántas aventuras Puedo tener En Minecraft? Vamos Mentiroso ¿Cuál mentiroso? ¿Quién le dice Mentiroso? Sartén Conejo Kawai ¿A dónde fuiste? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Yo no sé Yo no sé A dónde voy Andresí Andresito Venía Zona de Ágoles Desconecto de nuevo Mientras que regresa Voy a ver Este Vamos a ver El chat Power 5 Y toqué Me vienen Apareciendo ¿Qué haces? Ayúdame ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tupo adiós Más Tupo adiós Voy a por madera Esos tíos se están construyendo Creo Maldición del ligamiento Me recibe Ayúdame Tiene problemas de conectividad Tiene problemas de conectividad Mientras voy a ver el chat Y a ver, vamos a ver Estoy afuera del sartén Dice Todo igual Todo está bien Bueno, entonces Para nada sirve, no ayuda a nada Dayan Ahorita vi algo que se llamaba Dayan Estoy buscando prote para todos Wow, eso sí es ser equipo Amigos Equipo para todos Equipo para todos No sé, ya me quedé aquí No sé cuál es el propósito de llegar acá Creo que iba a picar hacia allá Vamos a ver Vamos a ver Ya no tengo pico Debería ser uno de madera ¿Cuánto me durará? Sartén por el mango Sartén por el mango Estoy de esclavo No sé para qué buscas madera 47 que El filo 47 esmeraldas Si está caro ¿Qué dice ahí? Ah, está transmitiendo El Mariana Me aparece aquí El Mariana está transmitiendo Spring También Que no le recomiendo No, Spring no está transmitiendo Voy a comprar eficiencia 5 Dice Se nota que se está laggeando O buggeando el servidor Porque ya había quitado unos Unos bloques Y se volvieron a poner No sé, amigos Se me hace que aquí vamos a dejar El capítulo de hoy El episodio Vamos a ver cuánto tiempo Tengo transmitiendo Y vamos a irnos ahorita Unos minutos Vamos a ir a Tengo una hora con 52 minutos Ok Pues ya marca Este Vamos a transmitir en Volatic Mañana regresaremos a este servidor Amigos Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar hoy Se está buggeando el servidor Miren Quito bloques Y se vuelven a poner Así que vamos a dejarlo hasta aquí Recuerden mañana a la misma hora Aquí estaremos En este servidor En el mundo Spring Y En una hora Nos iremos a Volatic En mi canal principal De YouTube No olviden suscribirse Búsquenlo como Jefe secreto Jefe secreto Minecraft O ponganle Jefe secreto Stream O Bueno Bueno Este me va a proteger Y Y me van a poder encontrar Van a encontrar mi canal Porque Como soy Nuevo Todavía no aparecen Las Los primeros resultados De búsqueda Pero si le ponen Si escriben Jefe secreto Spring O le ponen Jefe secreto No Le pueden poner Jefe secreto Minecraft O jefe secreto Directo Y ahí salen Mis directos Este directo Se va a ir A Canal de YouTube Y bueno amigos Eso sería todo Por hoy Mañana a ver Que Hacemos aquí Porque ya me quedé aquí Ya no sé Si voy a regresar O no Por lo pronto Me despido Y Eso ha sido todo Por hoy amigos Muchas gracias Gracias por seguirme Y todo Nos vemos Bye amigos Hasta pronto Éxito Hasta luego Chau Chau